Hoy canto esta melodía Se inspira mi corazón Es para ti mi Guaguira Que yo escribo esta canción Que yo escribo esta canción Eres linda, eres hermosa Se te puede comparar Con el sol y las palmeras Guaguira Mi amor te voy a entregar Mi amor te voy a entregar Mi amor te voy a entregar Ay mi Guaguira Ay mi Guaguira Y aquí te vengo a cantar Guaguira Venga a gozar Amigo y yo Venga a Guaguirita Montuna Venga a Guaguira Tengo a Guaguirita pa' que baile Este son tradicional Ven y tira un pasillito Guaguira Venga a bailar Te traigo mi son sabroso Ay que viene de la loma Ven y gozalo Guaguira Ay mira mi son se asoma Si te vengo a entregar Venga a bailar Te ha inoceno ¿Qué te interesa? Quhu, guaguira Fuente Y tu te interesa Fue, guaguira Música Gracias por ver el video